La presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej celebra la decisión del presidente López Obrador de cancelar sus conferencias diarias hasta pasadas las elecciones del 2 de junio. La comunidad indígena de Panamá, Carti-Zucdupu, recibió del gobierno casas en tierra firme, pues entre nostalgia y esperanza, su pequeña isla está en peligro de ser devorada por el mar debido al cambio climático. Las chivas del Guadalajara anuncian la salida de Fernando Hierro como director deportivo después de año y medio en el club. La mitad de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie renuncian al apellido Pitt. Vivian, Sarah y Maddox dejarán de utilizarlo. Desde agosto de 2022, el actor de Babylon le dijo a la revista People que estaba trabajando para tener una mejor relación con los niños. PODENAMSE PODENAMSE Gracias.